Este pequeño momento en mi vida se llama felicidad. Lo bueno tarda en llegar. Este video hablará por sí solo. Vayan mentalizándose, porque a partir del 2019 vamos a empezar a tener muy buenas nuevas noticias sobre Half-Life. Respecto a sus gráficos, respecto a su continuación. Todo gracias a sus seguidores, y no específicamente a Valve. Gracias, Crowbar Collective, por hacer esta belleza posible. Half-Life marcará una nueva era, a partir del próximo año, en todo aspecto. Prepárate para un juego verdadero. Valve, ponte las pilas, porque tus fans hacen un mejor juego que tú. Atención, this trailer and its respective game are creation and property of Crowbar Collective. Este trailer y su respectivo juego son creación y propiedad de Crowbar Collective. C League de chopper M dropping. ¡FWOH! ¡MS, MAX, KILLÁ! ¡FREEMO! ¡FREEMO! Gracias por ver el video. 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 Ellos lo están haciendo posible antes que Valve. Están sacando un sinfín de emociones. Nos están sacando un sinfín de lágrimas, de amor, de gráfico. Gracias a Crowbar Collective y sus derivados, vamos a tener no solamente Black Mesa Zen, el tráiler que estamos viendo a continuación, sino también vamos a tener muy pronto Project Borealis, que va a ser Half-Life 3. Este 2019 se viene Half-Life, gráfico e historia con mucha fuerza. Tenemos la dicha y el placer de poder saborear esta fauna de Zen y Half-Life 3 y más mods. Gracias a Crowbar Collective. Magia para mis ojos. Muchas gracias, Crowbar Collective. Hola a todos chicos, hermosos y divinos. The Epify acá. Como pueden ver el título del video, vamos a ir al grano, vamos a atacar el punto, vamos a ir directamente a qué es lo que está pasando. Como recordamos, en el año pasado, los mejores proyectos que se vienen respecto a Half-Life son Project Borealis y Black Mesa Zen. Son los dos mejores proyectos de Half-Life que se vienen para este año, quizá, para el próximo quizá, o máximo para el 2021. Pero por ahora son los más importantes. Entonces, más importantes proyectos que estos dos, que son Project Borealis y Black Mesa Zen, del cual vamos a hablar ahorita, no hay. ¿Hay bastantes mods? Sí. Pero para mí, al menos, estos son puntos de atención, centros de atención muy interesantes, muy importantes, los cuales tenemos que resaltar y definir muy bien. Vamos a ir al punto. Lo que sucede es que Black Mesa Zen ya va a salir en los próximos meses. Se especula que puede salir este año. Ya están los creadores, que es Crowbar Collective, los que hicieron Black Mesa. Obviamente, recordemos que están remodelando Zen. Están remodelando Zen. Si ustedes no saben nada de que estaban remodelando Zen y de que Zen va a tener un nuevo trailer y va a ser un capítulo aparte del juego, porque la fauna y la ambientación va a cambiar un montón, deben ver el video que estoy dejando a continuación, porque en este video yo explico, yo les explico el trailer, que es lo que se viene, y ni siquiera es necesario explicarlo. Ustedes véanlo con sus propios ojos, abran los ojos, y vean la diversidad divina de fauna, ambientación y hermosura majestuosa que se viene. Es una magistralidad bellísima. Bueno, vamos a hablar de eso exactamente, de eso que se viene. Según las noticias, según las fuentes, que ya no hay que confiar mucho, pero vamos a darle un poco el día de hoy, pues se dice y se especula que el Zen de Black Mesa ya va a salir, obviamente, para el juego comprado, ojo, hasta el punto que yo sé y que tengo entendido, este año. Próximos meses, o máximo los primeros meses del 2020, que viene a ser el próximo año. No va a tardar mucho. Ya están en los conceptos finales, ya están en el arte final, están puliendo, digamos, ya las fases finales del diseño de dicho proyecto. ¿Cómo saber? Aquí tenemos toda la información, vamos a leerla juntos, vamos a recapitularla, y este video, obviamente, es para hacerles acordar de esta noticia. Que Black Mesa Zen, sobre todo para los que tienen comprado Black Mesa, no sé hasta qué punto sea posible que puedan jugarlo los que no tengan comprado, pero vamos a suponer que también lo pueden hacer. Vamos a ver esta noticia como una fuente, obviamente, informativa para que todos aquellos los cuales puedan jugar esto, se sientan excitados, y bien animados. Porque, fuera bromas, Crowbar Collective con Black Mesa, que es la remasterización de Half-Life 1, ha hecho un trabajo excepcional respecto a gráficos. Obviamente la historia no ha cambiado, porque no es un remake, pero los gráficos de Black Mesa, papá, son una de las cosas más sublimes de la vida. Es como comer helado de vainilla con helado de chocolate y combinarlo con un sinsabor de la vagina de la chica que más te gusta en esta vida. De verdad, buenísimo. Pero bueno, vamos a leer las noticias, vamos a ver qué tan cerca está Zen de nosotros y de Black Mesa. ¿Vale? Zen, recordemos que es un mapa más agregado a Black Mesa. Ojo, acuérdense. ¿De qué manera lo harán ellos? No se sabe. Vamos a verlo. Entonces, vamos a empezar leyendo la actualización de noticias de mayo. Esta noticia ya es de hace unos días de este mes, 2019. Y dicen lo siguiente los creadores, ojito, oídito, timpanito. Hola. Desde el equipo de Black Mesa hemos estado moliendo esta cosa de C, así que entremos en el lugar donde estamos. Yo la página la he traducido al español. ¿Ok? Así que pueden haber unas palabritas que no se entiendan tan bien, pero yo voy a hacer lo posible para informarlos. Hablamos de Zen, el arte final. Estamos manejando... Aquí van a leer ustedes la palabra polaco. Está mal traducido. Eso es pulido. ¿Qué significa pulido? Mejorado, ya finalizando. Pulir es como tener una mesa y simplemente tener que pintarla. ¿Me entiendes? Ya tienes el producto, solamente te falta el detalle. Estamos manejando a través de cada uno de los seis mapas. Zen tiene seis mapas, entonces. Rematando las tareas finales y haciendo pequeñas tareas de limpieza para hacer brillar los niveles. Justamente lo que les estoy diciendo. Ya están en la etapa final del proyecto, de Zen. Y tiene seis niveles, seis mapas. ¿Ok? Se divide en seis mapas. También observamos detenidamente el rendimiento de cada nivel para asegurarnos de que el juego se desarrolle de la mejor manera posible en la gran cantidad de máquinas que existen. ¿Qué quiere decir? Que están tratando de mantener la calidad sin que baje el rendimiento. Exactamente. no quieren que los FPS bajen. Quieren que esto trate de estar bien, pero bien compatible con la mayoría de computadoras y que esté bien optimizado. Los gráficos bien optimizados para que pueda correr en la mayoría de computadoras de alto nivel y alta gama. Y dichos componentes. Que sea versátil. Hasta el momento hemos logrado un progreso significativo con profundas optimizaciones de motores así como varios pases de optimización de activos en todo el juego justamente lo que estoy diciendo. También estamos estudiando otras correcciones del motor como el procesamiento por lotes de accesorios y desplazamientos para aumentar aún más el rendimiento. Así que están haciendo todo lo posible para que el juego no se estanque. Están haciendo todo lo posible para que el juego no se frisee no se laje corra rápido mientras que tú tengas una buena máquina también. Papá no vas a pedir que una i5 te corra bien. No es así tampoco. Gonarch Arte Final El Pulido de Gonarch que viene a ser el segundo capítulo. ¿Verdad? Ahora tenemos Gonarch de artes e iluminación con todos los efectos técnicos y animaciones implementadas. ¿Esto qué quiere decir? Gonarch en Half-Life 1 tenía un comportamiento tenía una física tenía una forma de moverse en este juego en este, mejor dicho en este pulido en esta creación que están haciendo parece que Gonarch va a tener nuevos ataques nuevas animaciones nuevos movimientos esto es muy interesante porque no solamente están recreando el motor gráfico sino están añadiendo nuevas ambientaciones nueva fauna nuevos niveles no es cualquier cosa ¿Ok? Todo lo que queda es pulir las animaciones y los efectos y asegurarse de que el recorte del jugador sea suave en todo así como algunas características del agua estamos muy orgullosos de los muchos encuentros interacciones y peleas con Gonarch a lo largo del capítulo y no podemos esperar a ver cómo se desarrollan en la naturaleza nosotros los seguidores tampoco podemos seguir esperando así que esperemos que esta belleza salga rápido y pronto Interloper el tercer mapa de Zen después de matar a Gonarch donde prácticamente Interloper es el mapa más grande de Zen donde se desarrolla toda la fauna y donde podemos ver cómo es que se van fabricando los alienígenas cómo viven cómo nacen cómo se reproducen cómo mueren cómo cagan cómo mean cómo se alimentan y todo cómo se enamoran tenemos corazón todos estamos diseñados para bloquear el capítulo y al mismo tiempo desbloquear el capítulo y al mismo tiempo construir el arte y la iluminación para poder completar el arte en un tiempo récord tanto los artistas como los diseñadores de niveles están creando activos de marcador de posición para que podamos detallar el espacio del juego y luego simplemente colocar el arte final al sobreescribir a los marcadores de posición queremos mantener a Interloper mayormente en secreto muy bien porque es un digamos Interloper es un mapa el cual tiene bastante fauna y bastante naturaleza y ambientación si tú quitas el secreto y estos pendejos nos mandan imágenes y capturas de todo pues ¿qué nos queda a nosotros? mejor vemos en vez de jugar huevo y las partes que queremos mostrar no están del todo listas pero el centro para el centro de atención entonces aquí hay algo de arte para dar a todos una idea de lo que le espera Interloper y bueno estoy dejando los GIFs animados aquí a la izquierda y así es como planeamos lanzar Zen en los próximos meses tienen tres fases ¿ok? la fase beta técnica que es la primera dice será un par de mapas para poder probar testear recién el último motor y probar el rendimiento de nuestros mapas eso es muy bueno porque si no testean no van a saber que vergas están haciendo eso es un error que cometen muchas empresas está muy bien o como va a quedar no saben como verga va a quedar esto será público pero más o menos un lanzamiento de sigilio para las personas que están interesadas en ayudarnos a realizar pruebas de esta manera podemos probar en muchas máquinas rápidamente y tener tiempo de implementar cualquier momento crucial que significa esto que los creadores tienen sus aprendices es decir su gente que prueba el juego la beta antes de mandarlo al mercado o sea por ejemplo nosotros no podemos jugar la beta un ejemplo de quien puede jugar la beta y varios lo conocemos Boloxet Boloxet ya sea mujer ya sea hombre etc es un canal buenísimo el cual parece que por ejemplo ese canal se encarga de testear todos los proyectos o los mods las recreaciones de Valve como esta entonces por ejemplo Boloxet va a tener digamos el mapa beta para poder subirlo a su canal mientras que nosotros todavía no podemos saber nada lo cual es bueno es bueno porque están probando lo que va a salir es perfecto Open Beta después de que hayamos implementado los comentarios de la prueba técnica es decir después de que hayamos aceptado todas las pruebas y ver que la versión beta haya quedado bien y estable porque lo más importante es que esté estable y optimizada haremos que todo el juego abra beta o sea ya abra para todos para que todos puedan jugar esto nos dará pruebas para el resto de los niveles para asegurarnos de que el juego se lance de la mejor manera posible es una serie de pasos bastante ordenada para que el jugador tenga la mejor jugabilidad lanzamiento esto ya vendría a ser el final para poder comprarlo para poder prostituir el juego para poder sentirlo apreciarlo todo lo que quieras comértelo aunque esperamos que todas las versiones beta funcionen bien y yo también espero eso si has estado esperando la experiencia completa de Black Mesa esto es lo que quieres esperar una vez que sepamos que la versión beta no prende fuego es decir no tenga errores a las máquinas de la gente cambiaremos el juego completo a la rama principal de Steam y anunciaremos su lanzamiento completo eso quiere decir que lo van a tener que comprar por lo visto porque va a estar de Steam todo lo que sea de Steam se compra a menos que lo puedan descargar de su página pero hasta ahora no hice eso por eso me abstengo después de esto continuaremos monitoreando los comentarios e ideas de la comunidad para hacer y publicaremos correcciones de errores periódicas y actualizaciones los pulidos finales están obviamente yo no les voy a mentir les voy a decir esto va a salir en un mes en dos meses en tres meses no hay fecha exacta pero de que va a salir entre este año y a mediados del próximo va a salir es decir menos de un año o sea esto sale antes de Half Life 3 antes de Project Borealis sale esto sí o sí esto sale antes de Project Borealis sí o sí ok y aparte tienen su Discord además y me encanta los creadores de Crowbar Collective son personas decentes con valores son personas amadoras de pasión de un juego del arte ok este tipo de gente debería existir más en esta vida y no habrían los políticos que tenemos pero bueno tienen hasta su Discord manejan toda la situación bien esto es lo que nos gusta a nosotros a la gente correcta les gusta esto el orden la implementación el amor el arte la pasión además de estos lanzamientos escalonados planeamos lanzar un Discord público para trabajar en conjunto con nuestros foros de Steam este será un gran lugar para chatear informar errores y obtener mini actualizaciones del equipo no estamos seguros de cuándo lanzaremos esto pero probablemente será con una de las versiones beta esta es una de las formas en que esperamos involucrarlos un poco más con la comunidad y proporcionar actualizaciones e interacciones más regulares gracias de nuevo disculpas por el silencio de los últimos meses se aprecia mucho el silencio porque el silencio quiere decir que están trabajando a menos que sean con una empresa como Handdown de Freeman que el silencio quiere decir que están cagando el juego lo cual dudo bastante porque Crowbar Collective hizo un trabajo tan grande con Black Mesa que nunca voy a dudar de esa empresa y es imposible dudar de una empresa a la cual ha sacado una obra de arte es como ir al museo de Da Vinci y dudar de sus habilidades huevón obviamente yo pago por ir al museo de Da Vinci si existiese obvio que sí pago y a ciegas y si estoy ciego voy con todo lo respeto a los ceguitos voy y no veo pero sé que vale la pena hemos estado realmente buceando en nuestro trabajo de vez en cuando asomamos la cabeza para ver que tan lejos hemos llegado y que tan cerca estamos de terminar esta tarea masiva están muy cerca de terminarlo yo realmente los felicito bastante no sé si tengan alguien que sepa español pero si lo están viendo este video de verdad son lo mejor que ha podido pasarle a la comunidad de Handlife para todos los seguidores es decir son un amor son una maravilla ustedes tenemos más actualizaciones planificadas y cosas divertidas para presumir de camino al mundo fronterizo el mundo fronterizo es C muchas gracias ahora dejando esto de lado la idea del sol que estamos viendo a continuación el sol no sé hasta qué punto sea favorable poner el sol en Zen ok yo no soy una persona a la cual se queje mucho lo que pasa es que el sol en Handlife 1 no sale ok el sol no sale obviamente estamos en el universo pero no sé hasta qué punto sea favorable ponerle el sol lo que siento es que ha puesto el sol para dar iluminación y reflectos ¿no? reflejos y eso va a servir bastante para que el gráfico se vea mucho mejor me hace recordar cuando GTA San Andreas lo sacaron remasterizado y mojaron el piso solamente para que se vea un poco reflectante digamos que el sol va a ayudar a los gráficos hay bastante gente que se queja del sol pero vale wey tampoco hay que ser tan pendejo vamos a ver cómo sale bien chicos eso es todo los quiero bastante espero que les haya gustado la noticia bye bye cuídense bastante y bañense apóyame con un dólar en Patreon dale like a mi fanpage seguime en Instagram y en Twitter para comunicarnos todo el día ya sé usar Sony Vegas ya no soy un huevón y bañense y bañense y bañense y bañense Gracias.